Era un cremín de veinte mil No le miraron al caballo Ya sabían que era muy bueno Y decidieron comprarlo Y su dueño arrepentido En Hugo México jugaron Y al mirar que lo llevaban Para atrás quería comprarlo El doble del precio ofrecían Pero todo estaba hablado El confinante dijo tranquilo Que el caballo está en mis manos Piso tierras de Arizona Diecinueve veintitrés Recorren las cuatrocientas Está difícil quebrarlo Un ejemplar del otro lado Llegó a la cuadra novatos Ese día ya lo esperaban Los rumores escucharon Y sus dueños muy seguros Le tenían que a su caballo Y hermanos de Don Guillermo Empezaron a cuidarlo La primera fue derrota Y nadie creía en el caballo Juzgaron antes de tiempo Y ahí donde están los malos Empezó a ganar carreras Y su nivel fue aumentando Se le miró lo ligero Y así lo fue demostrando En honor a la amistad Que tenían aquellos hombres Le pusieron el colega Y la historia fue empezando Muchos caminos han dado Y aunque ya no están presente Tu legado sigue firme Aquí no se me ha olvidado Y una imagen en lo alto Aquí como se ha extrañado Un abrazo mi colega Con gusto lo recordamos Una carrera de orgullo En el jita me corrieron El colega muy seguro Una deuda iba a cobrarse Trescientos metros corrieron El cusco venía a robarle Lo que decía la gente Eso está por comprobarse Y cuando abrieron las puertas El moro venía adelante Con blanco llegó a la meta Callado se quedó el traste Ahí en Nogales, Sonora Con blanco le ganó al Canas Ahí le demostró a que el moro Que para correr se avienta Al Carmaya por Santana Fue y le ganó en las tres tierras Martinozuna montando Su yoque y de cabecera Y aquellas deudas pendientes Del pinoto y el hogar Ya quedaron tres pasadas Ya se las juro el colega Saludos para la cuadra Y al equipo ahí en Santana La cuadra no va a tomar Y sus sabios le los esperan Esperando la revancha Ya se despide el colega Y a ti a ella no es lo que se les dijo No lo es posible necesario Y a ti a ella no va a tomar Y a ti a ella no va a tomar